¡Reportando! 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 Estamos por aquí en el patio de Acroarte, vamos a decir, del CDP, y estamos esperando ya los resultados de las elecciones de Acroarte. Pero vamos a conversar aquí con los amigos Napoleón Vera, Estuardo Arias y Miguel Ángel Herrera. A ver qué opinan ustedes acerca de estas elecciones, antes de que lleguen los resultados. Bueno, las elecciones se están desarrollando en forma muy normal, y sobre todo muy armoniosas, con una fraternidad entre todos los miembros de la institución. Hay un alto índice de votación, porque ha votado ya casi el 96% de los miembros con derecho al voto, y todavía falta tiempo para cerrar la votación. Quiere decir que tenemos un ritmo bastante halagador. Las elecciones van muy bien, muy tranquilas, y todo aquí está normal, mundito. Napoleón, ¿es cierto que tú estás más loco por salir de la presidencia de Acroarte que Lionel? Bueno, no loco por salir de la presidencia, no, porque tengo muchas satisfacciones, aunque te admito que debo descansar, debo descansar. Dos años de aetreo son demasiado para mí, pero claro, tengo la satisfacción del deber cumplido. No hice todo lo que hubiese querido hacer, pero por lo menos mantuve en alto la institucionalidad de Acroarte. Se lograron algunas cosas muy positivas para la institución, y estamos prestos para apoyar a quien resulte ganador, darle nuestro concurso, colaborar con él, porque eso es lo que deben hacer todos los miembros de Acroarte. Gane quien gane, hay que apoyar quien salga electo, lo sabremos en breve, y que siga adelante la institución, mundito. Bueno, de Estuardo Arias se dice que se abrió. Yo no sé, Estuardo, dime qué fue lo que pasó, que tú eras el primer presidente del Consejo Electoral, vamos a decir, y nada, y te mandaste, ¿qué pasó? No, no es asunto de uno mandarse, es asunto de darle paso precisamente a... cuando hay opiniones encontradas, pues lógico que se esclarezcan. Yo sigo manteniendo mi posición de respeto a los estatutos, como quizás la actual Junta de Elecciones considera también que ellos tienen el derecho a respetarlos, y yo creo que así lo están haciendo. Pero lo más importante de todo esto es que se haya solucionado, y que se haya llegado prácticamente al final de la jornada, y que todo haya transcurrido como realmente uno esperaba, no solamente por las elecciones como tal, sino para el fortalecimiento de la institución, que es lo más importante. Sí, Estuardo, yo no sé por qué en este país no se pueden celebrar elecciones, en ningún sitio, sin que haya problemas. Nadie quiere perder, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere ser el director del asunto. Yo no entiendo qué es lo que nos está pasando a los dominicanos. Muy sencillo, mundito. Nosotros, los dominicanos, nos hemos vuelto expertos en interpretar la ley. Es decir, cada cual interpreta la ley, si tiene su brito, la interpreta tal y como le conviene. Y eso quizás es de los principales males que nosotros caemos precisamente cuando tenemos la oportunidad de regirnos por unos estatutos de cualquier institución. ¿Cómo no? Bueno, Miguel Ángel, tú que siempre vives como peleando y puñendo, explícame, ¿cómo tú encuentras todo este movimiento de acrobatos? En primer lugar, quiero agradecerte la invitación que me haces a tu muy visto y querido programa. Y por fin me invitaron y no me llevaron a Darío primero a trapear el piso conmigo, porque cada vez que Darío quiere trapear el piso... Tú no puedes negar que Darío es un show. No, 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 yo estoy loco porque vaya, no me ha querido acompañar nunca, pero es la verdad. Entonces, la prima tuya de Santiago va y lo cuquea y él trapea el piso conmigo. Lo que te quiero decir es que yo me siento más que feliz satisfecho, porque desde que nos sentamos aquella vez a la mesa en el Chantilly hace 15 años para fundar Acroarte hasta la fecha, nunca se había presentado una oportunidad de demostrarle, no solo a los miembros de Acroarte, sino a la sociedad, que se podría convivir entre gente que piensan diferente, con gente que se adversa entre sí, pero en términos muy profesionales, en términos de una verdadera competencia, en términos electorales. Y eso fue lo que pasó hoy. Por ejemplo, cuando nos sentamos a la mesa esta mañana para preparar todo el tinglado de las votaciones, preguntamos que quién iba a traer la comida. Todo el mundo se preocupó por eso. Sí, pues en este país todo el mundo se preocupó por su comida de las 12. Napoleón trajo una parte, Diabicarán trajo otra. Los delegados de las dos planchas, más los que estaban aquí votando de ambas planchas, se sentaron todos a la mesa a comerse del pollo que se trajo. Ese fue un gesto como el de la verdadera repartición de los panes y los peces. Eso demostró que somos todos hermanos. Pero hay algo más que dijo Estuardo, que eso es lo que me ha llegado a decir lo que te voy a decir. Los estatutos se interpretaron como era. Lamentablemente a Estuardo no lo entendieron. Y él, al igual que nosotros, tenía una responsabilidad que cumplir. La responsabilidad que hemos cumplido es que a esta hora en que estamos haciendo esta grabación, el 97%, voy a corregir a mi hermano Napoleón porque ya vienen de camino dos personas más que van a votar. O sea, vamos a terminar prácticamente con unas votaciones de 97%. Ya en Santiago se terminó y se contó. Quiere esto decir, muy sencillo, que esto es un ejemplo, y esta es la parte que yo quiero más destacar, mundito. Esto es un ejemplo para que los reformistas, los PRDistas y los PLDistas, vengan a acroarte para que vean cómo se hacen las elecciones. No, es para que entiendan, para que entiendan que nosotros los votantes también nos cansamos, pero podemos organizarnos y hacer las cosas tan bien hechas como ha sucedido en el caso de acroarte ahora. Y debo agregarte que de aquí en adelante hay que hacer una fotografía de Napoleón Vera para ponerla ahí, diciendo el que más luchó por la institucionalidad de acroarte y lo logró. Y de aquí en adelante la responsabilidad es seguir lo que Napoleón ha hecho, porque ha hecho un gran trabajo. Los muchachos del periódico El Siglo vinieron aquí desde hace unos días y nos felicitaron por lo que nosotros habíamos hecho. Yo creo que la felicitación es toda para Napoleón y ese equipo que ha hecho ese gran trabajo y la propia membresía que respondió tan masivamente a unas elecciones que estaban pautadas para terminarse a las 5 de la tarde. A la hora de la grabación son las 3 y 16 y faltan 3 personas por votar. ¿Cómo no? Bueno, sí, yo me preocupé por Napoleón porque yo lo conozco hace años y años. Y entonces sé cómo es la forma de... Bueno, Napoleón me llevaba los licores y bonés que tú me mandabas. En casa quedan todavía. Y conozco la forma de ser de Napoleón y estaba consciente de lo que estaba pasando. Así que definitivamente yo lo felicito también. Sé que no es fácil manejarse entre dominicanos y menos manejarse entre periodistas. Pero aquí se demostró todo lo contrario. Aquí se demostró todo lo contrario. Se puede convivir aunque tengan pensamientos disímiles. Esa es la verdad. Yo creo que lo importante ya es la unión de acrobarte y que el que gane, bueno, pues... Apoyarlo todo el mundo. Apoyarlo todo el mundo. Apoyando a él se apoya a la institución. Seguir luchando por la institución. Gane quien gane. ¿Cómo no? Bueno... Y Tony va a la fiesta. ¿A qué fiesta? Tony, la que trabaja contigo en Haciendo de Todo un Poco. Porque a mí me dijeron que ella es una excelente bailadora. Y que va a todas las fiestas de todos los grupos que se hacen en este país. Yo no te voy a contestar porque está bien que pelee con ella en la radio. No la voy a atacar sin que esté ella. Espero que no me conteste por radio. Se no va ni a misa. Espero que no me conteste por radio. Ah, bien. No te voy a contestar. No te voy a contestar. No te voy a contestar. Gracias.